Y pa' la calle hoy salgo otra vez Ey, me gustan las dos Pa' mi cama nos pagamos las tres Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si esto que siento No me dejo dormir Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si esto que siento No me dejo dormir Y hola, hola, que hoy sueñe bonito, que hoy sueñe contigo Y hola, hola, que hoy sueñe bonito, que hoy sueñe contigo Ey, que la nota no se note Tú sí sabes, no te agotes Pa' los discos y pa' los botes Los culitos y los culotes Tengo el corazón estéril Solito por la magleria Un flopezo como John Henry Mucha money, pero Los millones no aguantan el llanto De cuando me siento solo en mi cuarto De cuando el balcón no se siente tan alto Todos quieren la fama, todos quieren el cuarto Y yo ¿Qué cambiaría la gloria y mi riqueza? Solo por saber cómo es que tú vas a Por sacarte un día de mi casa Ey, ey Pichando y dando palos como Tani Soy friendly El amigo en el peño de todas las canis Lamborghini en Perra, el buguete en Miami Campeón contra mis hermanos a los Yanni Domingo tres franquicos, tú no ves el Tani Ey, tú no ves el Tani Las estrellas brillan de noche Y se esconden de día Ey, todos hablan de mí Sin saber mi biografía En la vida todo se paga, nada se fía Ey, mientras tanto ya lo sigo a Ruli Después de cenar en Sofía Hoy le meto a otra confía Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo Que ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Ey Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo Que ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Y ojalá, ojalá, hoy sueño contigo Hoy sueño bonito Y ojalá, ojalá, hoy sueño contigo Hoy sueño contigo Y ojalá, 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 ¡Suscríbete!